Hola, soy John Durán de Viver Toyota en Komi, Georgia y les doy la bienvenida a un segmento más de Vayamos Hub. Hoy presentando la 2023 Radford Plug-in, una opción híbrida nueva en el mercado. Viver Toyota de Komi presenta Vayamos Juntos con John Durán. Valentina, hemos venido fabricando Radford desde hace mucho tiempo. Incluso el primer vehículo híbrido que sacó Toyota fue una Radford. No lo siguieron fabricando y otra vez regresó al mercado híbrido nuestra Radford. Después salió el Prius como nuestro primer vehículo híbrido oficial, pero ha sido por mucho tiempo el vehículo más cotizado en todo el segmento de las SUVs. Por eso los invito a que la manejen, va a ser una muy bonita experiencia. Y especialmente esta Valentina que trae, como te dije, una versión híbrida de conectar. Hay dos tipos de versiones híbridas para nosotros. Una es de un motor a gasolina combinado con un motor eléctrico alimentado por una batería que no necesita cargar. Esta versión en particular tienes que cargarla y trae lo mismo. Un motor a gasolina o un motor eléctrico, pero el motor eléctrico debe ser cargado. ¡Wow! Impresionante. ¿Y cómo haces para que funcione? Para que funcione, es importante que lo cargues. Puedes cargarlo en tu casa. Hay estaciones de carga en diferentes lugares, especialmente en centros comerciales o estadios, sitios públicos. Le dan prioridad a los vehículos que son de cargar y tienen espacios reservados para que esos vehículos se puedan parquear de forma adecuada, sin necesidad incluso de estar cerca de los parqueaderos de handicap. Entonces, es una muy buena opción. Radford siempre ha estado ahí en ese segmento, alcanzando los primeros lugares entre el público, no solamente latino, sino el público a nivel mundial. Joan, he visto muchos de estos carros en la calle. Quería saber la razón por la que la gente los compra. Claro que sí, Valentina. En el 2023 Toyota Radford y todas las Radford en general son una muy buena forma para transicionar entre un automóvil o un auto compacto para pasar a una camioneta. Para que no sientas tanto el cambio en el tamaño y para que la gente se sienta cómoda. Generalmente las mujeres se sienten cómodas en un carro alto, se sienten más seguras, tienen mayor visibilidad. Por eso gusta tanto una SUV o una Sport Utility Vehicle como este. Adicionalmente el consumo de gasolina por ser un vehículo de cuatro cilindros hace que sea más cómodo, más seguro, que la gente quiera manejarla y gusta muchísimo en el mercado. Bueno, Valentina, eso es todo por hoy recorrido en nuestra Radford 2023. Y a ustedes los esperamos para la próxima presentación de nuestro vehículo en Vayamos Juntos con Valentina Sánchez. Muchas gracias, John. Y John Durán de ViverToevra en Coming Project. Los esperamos. ViverToyota de Coming presenta Vayamos Juntos con John Durán. ViverToevra en Coming Project.